El vicepresidente del sector Empresas del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, en Tapachula, Fidel Moreno de Los Santos, informó que el aumento del 16% en alimentos preparados dijo que este impuesto ya estaba normado. Lo único que vino a hacer la Secretaría de Administración Tributaria SAT es aplicar una disposición que tiene vigencia de más de 15 años. Comunicó que el SAT en su tercera resolución miscelánea que publicó aclaró una relación de productos el cual agrava. El IVA ya está normado, ya estaba normado, entonces lo único que vino a hacer es aclarar el SAT a través del comunicado. El IVA está normado en el artículo 2º A, tracción 1, último párrafo, ahí nos dice qué alimento graban, tanto el 0% como el 16%. En el 2014, antes del 2014 ya viene ley y ya analizándolo viene hace más de 15 años aproximadamente, que ya está en ley, únicamente desde que no se le había dado el tratamiento en este caso. Ahora lo que vino a hacer en la tercera resolución miscelánea que publicó el SAT es aclarar y dar ahora sí una relación de productos a los cuales agrava. Explicó que lo que más ha espantado es el cobro del impuesto al valor agregado al taco, pero reiteró que este impuesto ya venía en la ley. Comunicó que todos los productos que se venden al público ya deben llevar IVA incluido. Moreno de los Santos refirió que los comerciantes al vender su producto y artículos, estos deben tener el IVA incluido. Este, todo producto cuando se vende al público ya debe llevar IVA incluido. Si el taco cuesta 10 pues ya con su IVA incluido, no puedo decir 10 más el IVA. Ya debe incluido incluido. Mencionaba que es un delito cobrar 10 masiva. ¿Esto nos cuesta el momento de facturar también? Cuando vamos a cualquier negocio y yo pago o pagamos y el producto cuesta por ejemplo mil pesos y yo pago los mil pesos y no facturo. Pero si pido mi factura y me dice la persona que me atiende que es masiva para que mi factura esté incurriendo en un delito. ¿Por qué? Porque ya este el comerciante llámese como se llame debe detener al público el precio con IVA incluido.